Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, chicos, pues seguimos con un programa más de esta serie de CETIS que nos visitan para mostrarnos un poco de lo que ellos hacen. Y pues está con nosotros el director del CETIS 167, el ingeniero, Manuel Torres Cruz. Director, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Agradecido por este espacio que nos brindan a los planteles para que los jóvenes que salen de la escritura conozcan las diferentes opciones que tienen para seguir sus estudios. Muy bien. Y bueno, cuéntenos un poco, ¿dónde están ubicados para empezar? El CETIS 167 está ubicado en la delegación de Milpalta, en el pueblo de San Salvador, Coctenco. Bien. ¿Cuánto tiempo tienen fundado ahí, digamos? El plantel va a cumplir 20 años de haber iniciado labores este agosto de este año. Oh, muy bien. Y van a estar de fiesta. Estamos ahí preparando la fiesta para esos días. Muy bien. Y bueno, cuéntenos las opciones educativas que ofrecen ustedes, por favor. Bueno, el CETIS 167 ofrece cuatro especialidades con bachillerato tecnológico, que es preparación de alimentos y bebidas, producción industrial de alimentos, ofimática y programación, todas ellas con alta y atractiva demanda laboral en la demarcación. Así es. Sin duda. ¿Cuál es precisamente de esas carreras la que más demanda tiene? La que más demanda tiene es la de preparación de alimentos y bebidas. Incluso en este ciclo escolar incrementamos un grupo de preparación de alimentos y bebidas porque tenemos alta demanda. Muy bien. Los chicos que salen, digamos, de esta de preparación de alimentos, ¿qué perfil van a tener? El perfil de egreso que tienen ellos es relacionado con las empresas alimenticias. Más que nada de servicios, restaurantes, que prestan servicios porque preparan lo que es, bueno, es preparación de alimentos, de bebidas. Bien. Sí, bueno, es un, digamos, rubro económico en crecimiento cada vez más, ¿no? Tienen la opción de crear ellos su propia empresa en esta especialidad porque es una de las carreras, entre comillas, un poco cara por los productos que ellos tienen que llevar para preparar. Para sus prácticas. Para sus prácticas y todo eso, ¿no? ¿Cuentan con los talleres? Cuéntenos un poco de sus talleres, por favor. Contamos con dos talleres para esta especialidad y actualmente nos acaban de construir un laboratorio más para precisamente esta especialidad. En donde, bueno, el equipo y la maquinaria que se utiliza para esta especialidad no es muy costosa, no es muy voluminosa, ya que se requiere más que nada hornos, estufas, gabinetes, utensilios de cocina, refractarios, cuchillos, mesas, exactamente. Y en contraste con la preparación industrial que es el otro, digamos, taller que tienen, ¿cuál sería? La producción industrial de alimentos se basa más que nada en este... En el empaquetamiento, en la conserva de alimentos, ¿no? A nivel industrial, digamos. A nivel industrial es conservar y procesar los distintos materias primas de origen primario, como son las frutas, hortalizas, cereales, carnes, aves, pescados, etc. Y que tiene una alta demanda en la aplicación del conocimiento para su aprovechamiento. Claro, esto está más relacionado con la gran industria de alimentos, ¿no? Exactamente, la diferencia entre preparación de alimentos y bebidas y producción industrial de alimentos es que el alumno en producción industrial de alimentos tiene que saber de normas de empaquetamiento, de embalaje, de conservación de alimentos. Preparación de alimentos es, su nombre lo dice, preparar los alimentos con la higiene y calidad que requieren las normas para el comensal, sí, directamente. Tiene que ver más con el sazón que con la industria, digámoslo así. Cada uno de los ingredientes que van poniéndole da un diferente sabor al comensal. Y bueno, en ofimática, digamos, ¿qué nos puede decir un poco sobre la especialidad, pero sobre todo qué expectativa van a tener los alumnos ahora que salgan? Mire, la especialidad de ofimática ofrece las competencias que permite al estudiante realizar actividades dirigidas a obtener y gestionar la información de manera digital mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos informáticos disponibles con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente. Es decir, aprenden lo que es el manejo de toda la paquetería de office. Oh, muy bien. En semestres avanzados aprenden también lo que es reparación de computadoras. Ah, bueno, está muy bien. También un enorme campo en crecimiento. Exactamente. Entonces, también es un, consideramos que es una especialidad en donde también tiene la facilidad de crear su propio negocio. Por supuesto. Ofrecer reparación de computadoras, ofrecer cursos de los diferentes programas de office. Claro, sí, tan útil que es el office. Así es. Es una gran herramienta. Y me decía que tenían una última especialidad. La especialidad de programación. La programación, en ese sentido. También va muy amarrado con lo de afimática. Nada más que esta, a su vez, es lo que es realizar programas para diferentes empresas y diferentes necesidades que tienen las empresas. O sea, es desarrollo de software. De software, exactamente. Desarrollo de software. Digamos, la planta en el sentido escolar, ¿cuántos alumnos tienen? Para saber que los jóvenes, bueno, van a ver cuántos compañeros van a tener. Tenemos dos turnos. En los dos turnos tenemos una matrícula escolar aproximadamente de 1.200 alumnos. Está muy bien. Sí. Nuestro mayor porcentaje de alumnos se encuentra en el turno matutino, ya que el vespertino apenas lo estamos echando a andar. Apenas salió nuestra primera generación. Oh, muy bien. En este ciclo que pasó en la especialidad de afimática. Y ahorita, precisamente por la alta demanda de la especialidad de preparación de alimentos y bebidas, anexamos al turno de la tarde lo que es preparación de alimentos y bebidas. Muy bien, muchas felicidades. Sí, gracias. En este sentido, ¿tenemos fotos de su plantel? Sí, por ahí. ¿Podemos verlas por ahí? Trajimos unas fotos y unos videos para ver las diferentes actividades que realizamos en el plantel. A ver, ahí está la primera. Vemos ahí el entrenamiento de algunos alumnos. Cabe mencionar que tenemos la filial del Club Pachuca. Desde hace aproximadamente, también vamos a cumplir 10 años en este ciclo de tener la filial del Club Pachuca. Entonces, todos los alumnos que les guste el fútbol se pueden inscribir al Club Pachuca. Hacemos visitas guiadas a las instalaciones del Club Pachuca en Hidalgo. Entonces, son de los beneficios que tenemos en el plantel. Pues ya lo oyeron jóvenes, si les encanta el fútbol y quieren seguir adelante haciendo carrera, pues no hay más que asistir al CETIS número 167, ¿no? Por ejemplo, vemos todas estas fotografías de vinculación, ¿no? Sí, aunando a lo del Club Pachuca, tenemos inscritos en ligas dominicales y sabatinas, en cuarta y tercera división. Los alumnos están jugando y obtienen buenos resultados. Han llegado varias veces a las finales. Muy bien. Bueno, eso habla perfecto. Sí. Entonces, ¿esta cancha que vemos ahí? Es la cancha del pueblo. Ah, de ahí. Ahí nos facilitan el entrenamiento de los alumnos. Realmente muy vinculados, están a nivel extramuros, digamos. Sí, son fotografías en donde los alumnos han ido a participar. Cuando han ido a Hidalgo. Sí, hay un campeonato. Los campeonatos que han ganado. Bien, muy bien. Por ahí también traemos las actividades, yo creo que más adelante las actividades que realizamos en el plantel. Sí, bueno, realmente es toda una pasión en el 767 del fútbol, ¿verdad? Sí, el fútbol, sí. Así es. Algo más que podamos hablar respecto a las posibilidades que ofrece el 767 a nivel instalaciones, digamos. O sea, ya nos habló que tiene cuatro talleres. ¿Están ubicados en el centro, en las orillas de la ciudad? Bueno, de ahí donde dicen. Estamos ubicados en las orillas de la delegación de Milpalta, casi colindando con la delegación de Xochimilco. Sí, en nuestra institución educativa nos encontramos capacitados y a la vanguardia de la inclusión del nuevo modelo educativo. Basado en el desarrollo de las competencias disciplinares y profesionales. Manejamos varios programas institucionales, entre ellos el de Yo no abandono, las becas institucionales, las becas del gobierno federal. El programa Constrúyete, el programa de tutorías, el programa de orientación vocacional, el programa de salud. Todo esto nos permite que el joven estudiante, el manejo y el control de sus emociones con un estilo de vida saludable. Bien. Participamos, ahí estamos viendo las fotografías. Participamos cada año en el desfile conmemorativo del 16 de septiembre y del 20 de noviembre, debido a que la demarcación es una delegación en que todavía hay muchas costumbres. Bien. Costumbres, sí. Ajá, y entonces participamos cada año en los desfiles conmemorativos. Aquí vemos a dos chicos jugando ajedrez. ¿Esa es el área de...? De la biblioteca. Bien. En la biblioteca tenemos equipos de cómputo para biblioteca virtual. Estos son unos alumnos que ganaron el concurso de cultura del siglo pasado. ¿De ahí, el interno? El local, no, el estatal. Ah, muy bien. El estatal. Participamos en dibujo, en pintura y en fotografía. Aquí vemos danza. Danza. Ese es el cierre del Encuentro Nacional de Arte y Cultura. Muy bien. Participamos en canto, participamos en pintura, en pintura, fotografía y dibujo. Oh, bastantes posibilidades. En estos dos últimos años hemos obtenido el primer lugar en lo que es dibujo y pintura. Oh, muy bien. Realmente. Ahí están los alumnos que participaron en este evento con los profesores que coordinaron. Ahí tenemos a los alumnos en lo que es preparación de alimentos y bebidas. Con su uniforme desde el principio formamos lo que es el alumno, ya que se dedica a la profesión de alimentos debe tener un equipo que lo distingue. Tenemos ahí las diferentes actividades que celebramos en el plantel, en las instalaciones. Les celebramos lo que es el Día del Estudiante, un pequeño convivio de una hora en el receso, lo que es el Día del Amor y la Amistad. Todo esto para que el joven se integre y veamos que no nada más es estar sentado en el aula, recibiendo conocimientos. También se necesita un poco de esparcimiento que convivan entre todos y eso es lo que hacemos. Ese es el audiovisual. Muy bien. Sí. Y ahí vemos la banda de guerra. Exactamente. Me faltaba mencionar que en los últimos años también en la etapa estatal hemos sido este primer lugar en lo que es banda de guerra. No, hombre. Y se han ido nuestros alumnos a representar al Distrito Federal. A nivel nacional. A nivel nacional. Muy bien. Pues toda una colección de éxitos, profesor, director Manuel Torres. Ya estamos a punto de finalizar. La verdad agradecemos muchísimo que vengan todo el CETIS para mostrarnos todas las ventajas para nuestros alumnos de secundaria que casi estamos hermanados. Somos técnicos, ustedes son una educación técnica. ¿Algo más que nos quiera agregar, por favor? Pues de antemano agradecerles el espacio que nos brindaron para ofertar nuestras especialidades y también decir que, bueno, el CETIS 167 es una institución educativa en pro de la educación de México. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, ingeniero Manuel Torres Cruz, director del CETIS 167. Y bueno, sin más, pues nos despedimos. No se pierdan nuestra serie sobre los CETIS, chicos, por favor. Pues ya vienen los exámenes, entonces ya llega momento de decidir. Y pues la verdad, en lo personal, todos los CETIS me han convencido y yo si volviera a estudiar, pues haría un recurso, haría un recorrido en todos los CETIS. Muchas gracias. Recuerden que esto es de GES TV y somos TV Aprendiendo. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!